Nos encontramos en la ciudad de Calama, donde hace escaso tiempo atrás ha finalizado el partido entre Cobreloa y la Universidad de Chile. Un partido que deja como vencedor el cuadro de la U, que se impone por tres goles a uno al equipo de Emiliano Astorga. El partido, que se jugó con un marco cercano a 8.000 personas y que fue arbitrado por Piero Massa, expresó en la primera parte, los primeros 45 minutos, una contundencia de Cobreloa, quien ejercía el carácter de local. Un tiempo en el cual Cobreloa logró expresar lo que se prometía, que era un Cobreloa que no renunciaba al ataque, que le iba a dar vértigo a las bandas y que precisamente eso se mantuvo hasta el minuto 24, donde Piero Massa, luego de un error garrafal, me parece que obligado de Diego González, en el área del equipo de Cobreloa, derriba a un jugador de la U, lo cual cobra un lanzamiento penal. Eso en el minuto 24, de ahí las acciones cambiaron contundentemente. Cobreloa luego de ese gol, en el 1 a 0, no logró levantar. Cobreloa fue como un golpe de knockout, donde Cobreloa se perdió gran parte de este primer tiempo, donde ya en la parte final de los 45 minutos, un par de llegadas se generó. Lo que hay que expresar es que en este partido, en términos generales, Cobreloa generó mayores ocasiones de gol, pero la efectividad la tuvo el cuadro de la Universidad de Chile. En el segundo tiempo, cuando el tiempo era inmaduro, cuando estaba recién partiendo los segundos 45 minutos, aparece un gol que me parece que fue un regalo. Un regalo de Cobreloa, de la defensa de Cobreloa a la U, donde aparece Antonio Morales decretando dos goles a cero. Ese fue un regalo que ni siquiera era la fortuna, quería que fuera gol, puesto que dio en la barrera, luego dan el palo, otro regote más, donde Cobreloa regaló ese segundo gol. Cobreloa seguió avanzando en el trámite del partido, un trámite en el cual aparece el jugador Monroy, quien anota dos goles a uno, dos goles a uno que le permitía a Cobreloa devolverle la esperanza de quizás dar vuelta a este resultado. Situación que se intentó, eso hay que manifestar. Emelio Estorga intentó, no renunció al ataque, sí con varios errores, errores en la defensa, espacios, marcaciones que quedan libres, donde la Universidad de Chile hizo bastante daño con jugadores importantes para cumplir esa misión. Un 2 a 1, donde Cobreloa trataba, trataba, buscaba, pero no salían, efectivamente no salían las oportunidades claras para empatar este marcador. Luego, aparece el 3 a 1, 3 a 1 de la Universidad de Chile, donde aparece el jugador Guerrero, un 3 a 1 donde sepulta las acciones, sepulta las aspiraciones de Cobreloa de lograr empatar y dar vuelta a este resultado. Un resultado que deja a la Universidad de Chile con 16 puntos en la cima del torneo, junto a Club Deportes y Quique. Cobreloa queda rezagado a la quinta posición con 10 puntos, compartiendo puntos con Colo Colo, hace que Colo Colo esté más arriba por diferencia de gol, pero que Cobreloa ya tiene bastantes temas por mejorar. Primero, es la dinámica que se da en la parte defensiva, que estuvo al debe. Emilio Estorga hizo dos cambios que permitieron mostrarle otra cara distinta a Cobreloa, los ingresos de Gastón Rodríguez y también Rivaldo Hernández, dos jugadores determinantes para que Cobreloa pudiera buscar por todos los espacios posibles poder dar vuelta este resultado. Pero, insisto, la fortuna tampoco estuve en manos de Cobreloa en esta oportunidad, donde la Universidad de Chile, luego de este resultado, repito, está en la parte alta del torneo de fútbol profesional chileno. Lo que podemos informarles desde el estadio Césped, donde se vivió este gran partido aquí en las alturas de Calama, para Tambline y también para todos los amantes del fútbol.